Bueno, ya está en todas partes porque vos no te apurás y quería apurarte. Además que con suerte nos van a atender hoy día. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señora. Es que sabe que venía a inscribir a los cabros chicos, bueno, los tengo inscritos, los quiero poner nombre. Ningún problema, me puede dictar los apellidos, por favor. Soto o González. Soto, anota gorda. González, ya, el nombre del varón. Bueno, al varón le quiero poner One Direction. Y a la niña, la más chica, le quiero poner Rihanna Villoncet. Me voy a perdonar, señora, pero yo no puedo ser parte. ¿Cómo le voy a poner esos nombres a los niños? Imagínense el bullying que van a sufrir en el colegio. La gracia psicológica de que van a ser víctima. ¿Y a usted qué le importa? La madre soy yo, yo sabré qué nombre le pongo. Bueno, pero señora, me importa. Ya me lo imagino cuando lo vaya a llamar para que tome el té. ¿Cuál es el derecho? ¿Te va a tomar 11? O cuando la niñita le pide permiso a mamá, puedo salir. No, Rihanna Villoncet, siéntate por tu pieza. ¿Usted cree que los niños no van a sufrir? ¿Sabes qué? Me niego, nos negamos nosotros rotundamente a ponerle su nombre a mí. Oiga, cuando mis papás me vinieron a inscribir, nadie le puso problema por ponerme Jane Fonda. No, me imagino, pero nosotras no vamos a hacer ese error, señora. Lo poncho lo más ordinario de su ubicado incompetente que hay. Así que va a tener que ir a otra oficina de los gestos civil porque yo no le pongo niñita. ¿Ah, no me va a atender? No. Entonces yo voy a tener que poner un reclamo, ¿sabes qué más? Vaya a poner un reclamo, pues, señora. Ya en fondo a la derecha de la oficina de la oficina. ¿Va a venir a reclamar nomás? ¡Incordinaria! ¡Puérate pa' One Direction! Oye... ¡Qué agro, el tipo de gente! Angelina, te juro que yo no lo puedo creer. Oye, ¿supiste que la Jennifer López de adquisiciones se va a casar con el Michael Jackson? Ay, no te creo. Sí, vamos a preguntarle. ¿Me acompaña al cumpleaños de la Lady Diodía? ¡Vamos, por favor!